Con la plaza principal abarrotada, la legendaria banda de rock mexicano Caifanes cerró con broche de oro las actividades del Mérida Fest 2017. Festejó que también se enmarcó en el 475 aniversario de la fundación de la ciudad. La banda no escatimó con su repertorio y tocó las canciones más representativas de su vasta discografía para complacer al público que no dejó de corear todas y cada una de ellas. Durante el concierto, Saúl Hernández se tomó unos minutos para felicitar a los meridianos por haber hecho posible que esa capital sea una de las ciudades más seguras de todo México.